¿El colmadero tiene salami? No ¿El colmadero tiene salami? ¿El colmadero tiene salami? No ¿El colmadero tiene salami? No Colmadero, ¿tú tienes salami? No Colmadero, ¿tú tienes salami? Te dije que no Colmadero, ¿tú tienes salami? Que no ¿Tú tienes salami? ¡Te volviste, loto! Colmadero, ¿tú tienes salami? Colmadero, ¿tú tienes salami? Oye, la próxima vez que tú me vuelvas a preguntar que si yo tengo un salami Voy a agarrar un cuchillito Una soga de tenis Y te voy a cortar el galillo Y lo voy a vender por 25 pesos y adelante ¿Tú tienes cuchillito? No ¿Soga de tenis? No ¿Y salami tienes? Dejen sus cuentos chistosos ahí abajo en los comentarios Para nosotros recrearlos Tú puedes ser el responsable del próximo video ¿Tú tienes salami? ¡Oyela! Próxima vez que tu mambo me vuelva a preguntar De nuevo Mira su cara de que tiene gordo en el palo Mira su cara de que tiene gordo en el palo ¿Tú tienes cuchillito? Cuchillo Cuchillo Mira su cara de gordo ¿Tú tienes cuchillito? Mira su cara de gordo en el palo